Yo me llamo Dan Samim Bernal Esvera y soy representante del Grupo B de mi escuelita en la Merced. Mi profesora es la profesora Frida Hurtado Carrasco y yo estoy en el tercer grado. Yo estoy representando a Grau en este concurso El Perú Lee. Por lo tanto, tuve que hacer mi bitácora. Mi bitácora está hecha de cartón forrado con corrospull. La bitácora sirve para registrar los datos de los libros que has leído. Aquí está mi carácter. Tiene una frase motivacional. Leer es soñar con los ojos abiertos. El primer cuento que he leído es El Estofado del Lobo. Su autor es Keiko Caza. El segundo cuento que he leído es El Caracol de Rosal. Su autor es Hans Christian Andersen. El otro cuento que he leído es Lala de los Sin Pies. Su autor es Pilar González Vigil y Siluestra Vez Nátaly Sejura Aliaga. Otro cuento que he leído es El Lobo y los Sete Cabritos. Su autor es Jacob y Wilhelm. Otro es El Zorro Enamorado de la Luna. Su autor es Cucha del Águil Hidalgo y su ilustrador es Nátaly Sejura Aliaga. Este es también uno de los cuentos que he leído. La Caperucita Roja. Su autor es Ariana Candy y su ilustrador Daniel Hotwood. Otro de los cuentos es De Cría Tiburón. Su autor es Camila de la Bedoyere y su ilustrador es Melissa Alaverdi. Otro es Intimpa el Árbol del Sol. Su autor es Cucha del Águil Hidalgo y su ilustrador es Nátaly Sejura Aliaga. Otro cuento que he leído es El Muki. Su autor es Cucha del Águil Hidalgo y su ilustrador es Nátaly Sejura Aliaga. Aquí está el último cuento del que más me ha gustado. Es Blanquita y Rocky. Su autor es Soutor y también su ilustrador es Steppe Gulbanez. Y antes de leer este cuento yo pensaba que trataba de una niña y su mascota a un perrito. Y lo que pensaba, lo que trata el texto es que antes, aquí está el cuento, es que en el polo norte una osa polar encontró una tetera y la ha puesto una cartita y la mandó por el mar. Un pingüino que vivía en el polo sur encontró la cartita y le mandó chistes, ahí se mandaron cartas y después la osa polar, o sea Blanquita, quiso visitar a Rocky, pero Rocky también la había visto, no se encontraron. Después regresando llegaron a la tormenta y quedaron en la isla de atrapados. Y al final querían regresar a sus casas, así que regresaron. Y acá en el cuento, los personajes son Rocky y Blanquita. Rocky es un pingüino buceador, nadador que cuenta chistes y Blanquita es una osa polar amigable, cariñosa. La reflexión de este cuento es que este cuento es muy importante porque nos enseña a cuidar el medio ambiente. Yo pienso porque el calentamiento global hace que Blanquita y Rocky, las especies de oso polar y pingüinos, se van a extinguir y mi compromiso es practicar las tres series. Lo que nos enseña este cuento es de la amistad, es muy importante también para ser valientes, creativos, porque también Blanquita se ha esforzado para visitar a su amigo. Yo opino que el personaje más principal es Blanquita, porque Blanquita nos enseña sobre ser cariñosos, tratar bien a nuestros amigos. Por eso Blanquita se armó de valentía para visitar a su amigo. La palabra desconocida que yo encontré en este libro es iceberg. Iceberg significa, es como una tabla de surf, es como un bloque de hielo grande que flota por el agua. Y yo recomendaría que leas este libro porque te enseña los valores, todo, los valores, ser creativo, los valores. Y también nos enseña a cuidar el medio ambiente, no cortar árboles, no contaminar, porque también las especies están muriendo. Y yo me he sentido muy triste al principio, porque Blanquita no se podía ver con su amigo, pero después me sentí alegre. Pero casi al final me sentí un poco triste porque no podían regresar. Y con esto casi cerramos el video, esta es mi última frase motivacional. Si quieres una aventura, lánzate a la lectura. Gracias.